espérame otra vez familia hermosa como está pasando ya listo para triunfar en este día no más no digas ahí cuelan la mal paloma arrima mal la luz porque me mero bien gacho ah no hay la luz en mi cara yo echando la culpa a la luz deberé echar la culpa de mi papá y mi mamá que nomás me echaron así como dicen por ahí ahí vamos a hacerlo mijo para los mandados salud bendiciones chiquis how are you oigan hoy estaremos regalando familia hermosa mucha atención miren este estaremos regalando híjole vamos a arreglar boletos para marco antonio feliz tengo boletos también paisanos para la banda ms ok para que se pongan troches caperuchas ahí está oigan y luego vamos a tener una invitada especial hoy en el segmento a que venimos eeuu a triunfar este vamos a ver dónde estás papuchona no te miro por acá dónde estaba silvana aquí la veo silvana porque no la encuentro casi van a coche donde la encuentro casi van a silvana 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 aunque dejan ponerte por acá ahí está silvana y ella nos va a dar unas recetas importantes pero también nos va a decir cómo está triunfando ella fíjense nomás paisanos así como se puede que tenemos que estar si un ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Quién se atravesó allá atrás? El detrás de cámaras ¿Quién es el detrás? Es el tóxico ¡Ese tóxico! ¡Asoma la cabeza tóxico! ¡Se casó en la cabeza! ¡Se casó en la cabeza! ¡A ver tóxico ven para acá! ¡Es tu fan número uno! ¿Cómo se llama el tóxico? Se llama Valdés ¡Mírame este Iné! ¡No, Valdés! ¡Mejor sigue dándole su espalda! ¡Valdez! ¡Bien, bien! ¡Qué bueno! ¡Con energía y felicitándolos a los dos! Porque tienen una bonita familia Gracias a tu esposa ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya te rechingó! ¡Ya sé, ya sé! ¡Mapuchón! ¿De dónde están ustedes viejones? ¡De Guerrero! ¡De Guerrero! ¡De Guerrero! ¡Son parientes de... ¡De la sierra! ¡Son... ¡Son parientes de... ¡Costeño! ¡De Acapulco, Horrero, El Comediente! ¡No! ¡Más o menos! ¡Somos más para la sierra! ¡Somos más para la sierra! ¡Más para la sierra! ¡Ok! Pero no del mismo pueblo ¡Y allí se conocieron! ¡No! ¡Nos conocimos aquí! ¡Se conocieron aquí en Estados Unidos! ¡¿Quién le arregló papeles a quién?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Todavía no! ¡Ando en busca de uno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Que sabe el que esté dispuesto a arreglarle papeles a la esposa del papuchón! ¡Silvana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más bien dice que él anda buscando una! ¡También yo ando buscando! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Valdés anda buscando otra chamaca! ¡Oye, pero quiero que me platiquen! ¡Entonces! ¡Entonces aquí se conocieron en Estados Unidos! ¡O sea que quiere decir, mi reina! ¡Que ya cuando tú comías contenedor fue cuando te conoció tu esposo! ¡Exacto! ¡No! ¡No! ¡Cuando yo tenía 12 años, él ya! ¡No! ¡Cuando él tenía 12 años, yo acababa de nacer! ¡No! ¡Tienes vergüenza, saltacunas! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Valdés! ¡Eso de guerrero! ¡Chamacos! ¡No! ¡Se ve más viejita él que yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pues! ¿Cómo se ponen ustedes dos por acá? ¡Me miro chamaco todavía! ¡Sí, Valdés! ¡No! ¡Lo que pasa es que tú, Babuchón, te corrieron sin aceite! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, pero qué bonita historia! Entonces, platíqueme entonces, mi hija, tú primero naces allá en Guerrero. ¿Pero son del mismo pueblo los dos? No, somos pueblos separados, pero lo que pasa es que su tío estaba casado con mi tía. Y luego de ahí, mi hermana se casó con su hermano. Por eso nos conocemos. ¿Y el tío? ¿Ya se divorciaron? No, no, no se han divorciado. Bueno, ella falleció. Y entonces se conocieron a través de eso, pero... Entonces tú, mi hija, tú naces allá en Guerrero, en un lugar que tengo entendido, mi amor, porque vamos a hablar sobre el libro de recetas que te enseñó Valdés a crear, ¿verdad? Es un libro de recetas, pero vienes de un pueblo, de una familia muy humilde, y de eso se trata, mi quiero Valdés y Silvana, este segmento de a qué venimos a Estados Unidos a triunfar. Reconocer gente como ustedes, que vino aquí a Estados Unidos, cruzó la frontera, y que pues ahora son gente que nos puede motivar tanto a un servidor como a toda la gente, ¿verdad? Que cualquiera puede lograr triunfar, pero siempre cuando pongamos a trabajar. ¿Cómo es que naciste tú allá, mi hija? ¿Naciste por partera? ¿Te tuvo una vecina? Pues yo nací por la panza de mi mamá. No, no, fue por la panza de tu mamá, tú naciste porque tu papá. Por los dos. Por los dos. Bueno, sí, nosotros allá en el tiempo, pues hace apenas, ¿verdad? Como unos veinte años. Yo nací por partera, pues allá no había nada de eso de doctor. Mi mamá tuvo diez hijos. ¿Diez hijos? ¡No marches! Y cinco mujeres y cinco hombres para que mi mamá, mi papá le dijo a mi mamá, para que ni tú te sientas, ni tú ni yo, cinco mujeres y cinco hombres. Y así a gusto. Y ahí así llevan ya cincuenta y tantos años de casados. ¿Siguen casados tu papá y tu mamá? No marches, tenemos que entrevistarlos ahí para ver cómo le hace el papá para poder... No había tele. ¿Mande, mi querido Valdés? No había tele. No, pues... No, allá en los ranchos de uno, ¿cuándo iba a haber tele? Y entonces, mi hija, naces allá, este, en Guerrero, y... O sea, ¿cuál fue lo primero que aprendiste de tus padres? Bueno, mira, mis papás nos enseñaron a ser como muy trabajadores. Yo creo que eso es lo primero que nuestros papás nos enseñaban, la chancla, la chancla, a las siete de la mañana, a ir a Trelaleña, a labrar el listamal. Entonces, desde chiquitos nos enseñaron a ser trabajadores. Y yo pienso que gracias a eso, a que nos... Pues sí, nos daban con rigor, ¿no?, de que hace esto. Siento que gracias a eso, pues, hemos logrado muchas cosas aquí, pues, nos hemos, este, venido a trabajar, como dices tú, a triunfar. Sí, a eso venimos a triunfar, Pabuchona. Y entonces, mi hija, ¿pero qué fue lo primero? Porque tienes ahora ya un libro de recetas, que seguramente Valdés fue tu asistente en este libro de recetas. Pero, mi reina, ¿cómo comenzó esa idea de hacer videos por las redes sociales? Valdés, que fue un boom tremendo. ¿Qué es lo primero que preparaste? ¿A quién se lo preparaste, esa comida? Digo, si puedes saber, Valdés. Pues, aquí el entortillado. Era él, este... Él es de las personas que todos los fines de semana quería carne asada. Y sus tortillas a mano, porque dicen que si no, pues no come. Que tienen que ser a mano, nada de paquete. Entonces, este, yo empecé a hacer videos porque estábamos en la pandemia, y me acuerdo que un día me dijo mi hermana, oh, checa lo que anda haciendo tu hijo ahí en el TikTok. Y yo no sabía ni qué era el TikTok, nada de eso. Entonces, me metí y, pues, había ahí videos como de audios. Y yo dije, no, hombre, pues yo con eso no, no. Yo ni sé ni bailar. Hay de esos bailecitos que se avientan. Dice, pues, yo voy a hacer videos de cocina. Los agarro con hambre y le van a dar like. Y sí, dígate que un día este, pues, culpa de él. Estamos viendo una película, era un domingo, pues, que no podíamos salir. Que estaba todo cerrado. Y dice, ¿por qué no te haces unas quesadillas? Entonces, me hice unas quesadillas que le encantan. Y preparé una salsa, y preparé un agua de piña, y la subí. Y todos dijeron, o yo dije que no tenía ganas de cocinar, que nada más había hecho eso. Entonces, todos dijeron, mira, si no tenías ganas, hiciste todo eso. Imagínate cuando sí tienes ganas. Entonces, ahí empecé a subir como videítos con música, que la carne asada, que el guacamole, que la salsa molcajete. Y yo siempre hablaba de él, pero él nunca quería salir. Entonces, como que empecé a meter como ese, este, suspenso de que quién era el tóxico, quién era el tóxico, hasta que, después de un año, quiso dar la cara. ¿Tú crees? No, y qué... Bueno, yo también, si tuviera esa cara, yo también la daría. O sea que, a veces es igual que yo. O sea, este, nos quejamos de lo que comemos con las parejas, ¿verdad? O sea, exigimos comer bien, pero no tuvimos cara ni él ni yo. Siéntate a una silla, por favor, para padres. Porque la historia de ustedes es hermosa, y quiero compartirla con toda la gente que está escuchando el show, que nos está mirando también. Que es importante, familia hermosa, que también la pareja, ¿verdad? Se pueda ayudar mutuamente para lograr grandes cosas. Ahora, ella es una de las más famosas. Silvana de los videos y toquera. Hace videos de YouTube. O sea, hace enchiladas, quesadillas que le gustan a Valdez, a su esposo. Entonces... ¿Pero cómo cruzaste la frontera, mija? Pues caminando por el cerro. ¿Qué edad tenías? Tenía 20 años. O sea, estaba pollita. Y luego, luego, ¿qué crees? Luego, luego, irá. Apañó. O sea... Ya sabía que estaba aquí. Yo aquí. Vino por mí. Ya traía sus intenciones. O sea, que tú sabías, Valdez, que Silvana ya venía con la intención de acabarte tu vida. Sí. Sí. Ya, ya. Yo ya tenía mis planes. ¡Macabros! ¿Te hizo algún, este, no sé, menjurje, papuchón? Ya. ¿Te dio agua? Ya tenía el polvache preparado. ¡Ja, ja, ja! Importado desde México. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, es orgánico! ¡Ja, ja, ja! Ese es el más efectivo. Así gané para más consejos. ¡Ja, ja, ja! Y... ¿Cruza la frontera, mija? ¿Pero tú solita cruzaste la frontera a los 20 años? Sí, yo solita venía con otra tía. Entonces, este, pues yo me aventé. Tardamos como dos días y una noche en el desierto. Fue en diciembre. Estaba brillísimo. El agua se nos congelaba. Tuvimos que caminar toda una noche y dos días. Traía los pies llenos de espinas. Y Valdez aquí. Él encomendándose a todos los santos que yo llegara con vida. ¡Ja, ja, ja! Entonces, Valdez pagó el coyote. Sí. Pero quedó bien pagado. ¡Ja, ja, ja! Pues yo pagué según me lo iba a pagar, pero no me pagó. Mira, le pagué con cuerpo y quedó bien pagado. ¿Tú adquieres más? No, hombre. ¿Que se conforme? Ya ves. Te cobro las tortillas hechas a mano, todo. Todavía no me acabo de pagar. Entonces, Valdez te conoció y te trajo desde Guerrero entonces, mija. Mira, lo que pasa es que yo tengo una hermana que está casada con su hermano. Entonces, su hermano fue a México y yo mandé unas fotos. De esas fotos que van a revelar. Yo me fui al Zócalo, me tomé unas fotos. Se agarró a ayunar. Bueno, ya sabes las fotos que le toman a uno. Entonces, yo la mandé y él cuando la miró, dijo, esta chiquita que va a ser para mí. Entonces, él le dijo a mi hermana, dame su número. Entonces, él me hablaba por teléfono, pero yo no lo conocía. Yo cuando llegué aquí, yo no lo miré. Yo no lo conocía. Digo, él sí me conocía en foto. Y es que una vez se tomó un montón de fotos que me las iba a mandar para que yo la conociera. Pero nunca me llegaron las fotos. Entonces, cuando yo me vine, él ya sabía cómo era yo. Pero yo no. Yo venía ciegas, pues. Pero ya hablábamos por teléfono. Pero nunca se me declaró por teléfono. Me dijo que cuando llegara aquí. Ay, Pavel, me dicen por acá, birthday personality. Dice, díle lo de la foto. Oh, es que yo mandé una foto. Entonces, mi hermana se la enseñó. Y le dijo, dice, a ver, dice, préstamela. Oh, dice, esa chamaquita, flaquita, dice, va a ser para mí. Entonces, mi hermana le dijo que no. Dice, no, dice, tú búscate otra de tu edad. Dice, ella está chiquita para ti. Entonces, desde esa foto, él quedó flechado, pues, digamos. Entonces, tal vez quiere decir, babuchón, que tú la viste a través de la foto. Y que ahí fue donde, cuando ella cruza la frontera, te divorcias de tu esposa. No. Todavía seguía soltero. No tenía novia. Dice que seguía soltero y virgen. La estabas esperando. Ay, no me digas, papuchón, no marches. ¿Tú qué te vas a creer? Silvana y un servidor que era todavía virginio, papuchón. Sí. A tus años. Todavía era virgen. Dice que yo fui su primer novia. Ay, papel, papuchón. No. Imagínate. Estabas esperando. Estabas esperando. Sí, se nota por el estómago que estabas esperando. Ya, ya me está creciendo la madre. Está cocinando Silvana, muy rico. Y entonces llegas acá a los 20 años. ¿Y cuál fue el primer trabajo, mi querida Silvana, que hiciste, mi reina, antes de escribir un libro de recetas y hacerte famosa por todas las redes sociales? Creo que fue un trabajo en una fábrica empacando cosas como de... Sillas. No. Tijeras. Tijeras. Era por agencias. Me acuerdo que él me llevaba al trabajo. Uy, bien amable el chingado viejo. Luego de ahí me fui a trabajar de noche. Entraba yo a las 10 de la noche en una fábrica donde hacían las sillas de plástico. Yo sacaba la máquina, les cortaba el exceso de plástico y las dejaba que se enteren y luego las empacábamos. Ya de ahí trabajé en una de ganchos, de los ganchos de ropa. Después empecé, este, que limpiaba casas. Limpiaba casas, ¿verdad? Luego me fui a limpiar oficinas, luego me fui a limpiar casas. Ese fue mi último trabajo. No, yo le echo de todo, no creas. No, Marti. Pero ya ves, hija, es que te dijo tu mamá y tu papá, agárrate un gringo, pero tú no hiciste caso. Claro, y era así. Lo primero que le dijeron y no obedeció. Es que mira, llegamos a la misma casa. O sea, mi hermana estaba casada con él. Entonces él estaba soltero y pues ahí llegué yo. No, pues mira, nomás me tocaba el cuarto. Que vamos al cine, que vamos a bailar, que vamos a la nieve, que vamos aquí, que vamos allá. Ya, pues mira. ¿A dónde? Es que ya estaba bien correteado, 32 años, yo tenía 20. Imagínate. No, mi hija, pues agarraste puro escombro tú. Pues me atarugué, dijera mi mamá, me embabujó pues. Eso te pasa por andar borracho, mira lo que agarraste. Sí, yo venía imaginándome que lo iba a encontrar grandote, güerote, de ojos verdes, pero nada más de lagañas, porque pues nada. No, llegas un año más tarde y lo encuentras sin pelo. Sin dientes. Sin dientes. Ahorita está negro, está más blanco que tu camisa. Pues sí, porque está nevando aquí. Sí, pero es importante ver, por ejemplo, cómo esta hermosa familia paisanos, pues miren más. Ella también limpiaba casas, o sea, Silvana, es increíble mi amor, cómo cada paso de tu vida te ha llevado hasta donde has llegado con la bendición de Dios, con la ayuda de tu familia hermosa también, con el tóxico de Valdés. O sea, mi reina, ¿te imaginaste? O sea, lo que te iba a pasar, hermosa, de este boom tan, tan grande que ya todo mundo, acá dicen, este, pobres tóxicos, este, están diciendo, eres una persona ejemplar para seguir tus pasos. O sea, eres una persona que está motivando mucha gente, mija. Sí, nunca me lo imaginé. Fíjate que cuando, este, yo me vine, yo sí decía que venía a trabajar y a mí siempre me ha gustado trabajar. O sea, yo me salí de mi casa desde los 15 años, me mudé a Morelos a trabajar, entonces, después de ahí fue que me vine para acá. Y yo dije, si me voy para el norte, como dicen en el rancho, yo voy a ir a trabajar, no voy a ir a hacerme guaje. Entonces, este, yo creo que eso fue lo que me enseñaron mis papás y nunca imaginé esto de las redes sociales. A mí, de hecho, yo no tenía redes sociales, este, antes de la pandemia. Después de que abrí el TikTok, fue que ya abrí el Facebook y el Instagram, pero yo nunca imaginé que podía llegar a tener tanta gente que me quisiera. Y tanta gente que ahora me ve como, pues sí, como una inspiración, porque dicen, ay, ha salido adelante en este país. Que no es fácil, pero pues tampoco es imposible. Se siente muy bonito saber que, pues ahora, gracias a toda la gente que me ha apoyado, pues ya, este, pudimos hacer realidad como lo del libro. O sea, que ya pueden comer con manteca ahora. Sí, ya, entonces, puro chile de cajete. Y entonces, Valdés, ¿qué ha hecho, mi reina? Antes de que llegaras tú, mi reina, ¿en qué trabajabas, Valdés? Yo trabajaba en, este, haciendo, este, asientos para carros. Él es... Con la cortina, ese coser. Él es mil usos. Todo lo que le digas, todo lo que le digas. No, pero los dos, no marches. O sea, imagínate tú, ya, o trabajaste en fábricas, trabajaste en... Fábricas, todo el tiempo en fábricas. Después trabajé de jardinero también. Me aventé como cuatro años de jardinero. Cuando vino la pandemia, no, este, no paramos. En eso no se paró. Nosotros no descansamos. No, o sea, imagínate, se juntaron dos personas, gracias a Dios, bien trabajadoras. Y bueno, y mi reina, ¿y se ha reproducido la familia o con esa cara, Valdés, mejor dices ni más? Bueno, es que yo dije, voy a poner el molde, tienen que salir como yo, entonces tenemos dos hijos. No, marches. Me quedó la vaca. Me quedó el papá, Valdés. Dice que anda buscando, a ver, ¿con qué se parecen? Oye, mi reina, se parece al vecino. ¿Está buenito? No, es eso. Busqué a alguien que, para que no, no, este, hubiera tanto ahí, morenito. Para que no haya tanta investigación, que por qué salió mejor morenito. Dice, uno se parece a ella y el otro se parece a él. Sí. El mayor como que se parece a mí, y el más chico se parece a él. Igualito, cuando yo estaba chiquita. Ajá. Está bonito. Está guapo. Está guapo. Chabaco ahí, mi reina, ¿y cómo pueden obtener tu libro de receta, nuestra gente que está escuchándonos y también nos está mirando, mi reina? Por favor, dime la página de internet. ¿Cómo encuentran tus libros de recetas? El libro se llama Qué chille la cazuela, lo pueden encontrar en Amazon o en basilvana.com. Ok, otra vez, tu página de internet, por favor. Basilvana.com o en Amazon. Basilvana.com. Ahí lo pueden encontrar. Con usted de vaca, no la vayas a poner de burro. oye, es cierto que te ponen mandil y todo en la cocina para lavar los platos es lo que me toca a él le toca lavar los chacapes aquí tengo uno, mira, y ahorita ya me toca lavar los platos me traen de lavador de platos todo el tiempo y que chille la cazuela sí, esta es es el mismo y cómo pueden agarrar toda la gente también su mandil, paisanos, o sea, cómo lo pueden obtener también están disponibles junto con los libros en basilvana.com, ahí está todo para que aprovechen fíjate nomás, y no te dañas tus dedos, mi quiero, Valdez porque lavas demasiados platos sí, se ponen como pachiches se me escarapelan poquito, pero pues no hay de otra, hay que hay que lavar los platos, si no el cinturón ahí está al lado tiene que parecer ya no quiero jalar que me jalen las que me crecen ¿y se acuerdan el primer pleito que se aventaron como pareja? dígate que casi nunca nos hemos peleado una vez que era un poquito nos medio este enojamos, pero nunca hemos tenido una un pleito así que digas uy, que ya estamos pensando es que me aguanta me aguanta pues tiene que chamacos imagínate o sea, ¿a dónde se va a ir a tirar el perro? no, imagínate el chau sopor está acá el hijo no, si no, no como no, no hay tortillitas a mano no, marches tienen que invitarme a un de esos con esas tortillas a manos que se habitan y yo me pongo a ayudarte a lavar también los trastes te voy a decir como les digo a todos los que vienen a mi casa está bien que están de visita pero no se me pasen de huevones pónganse a limpiar porque hay una visita que no marcha está peor que las garrapatas de perro no, mírate que mi familia todos ayudan yo no puedo ver a alguien mal parqueado porque vénganse para acá no, mi familia somos muy así nos juntamos mucho pero todos ayudamos bueno, me da mucho gusto y entonces ¿cuándo fue la última vez, mi reina que ustedes por ejemplo tuvieron una luna de miel una segunda luna de miel? ¿cuándo fue? ¿cuándo fue nuestro aniversario? ahora caminamos para allá bueno, nos fuimos a Hawái en mayo como familia nunca habíamos ido a unas vacaciones nos fuimos los cuatro por una semana entonces digamos que esa fue nuestra luna de miel desde que nos casamos porque pues nunca tuvimos una luna de miel entonces llevamos 18 años intoxicados ¡ay papi! dice regálame flores dice pregúntale por la cabra piolín es que así me dice la cabra es que a a la Silvia se les se les llama chivas allá les dice chivas pero ya le digo la cabra en vez de decirle chiva es cabra es lo mismo porque es bien cabrita es bien cabrita también y entonces mi reina y quién es el que de los dos para ver qué tanto se conocen como pareja quién es que deja tirada la ropa antes de meterse a bañar en el suelo yo yo también pero yo soy más desordenada que él él no es tira todo tira todo pues es una cabra una cabra llega a desordenar todo ¿quién es que ronca más de los dos? ¿quién qué? ronca más tú yo ronco más por los dos lados y cómo o sea cómo le haces tú mija para poder dormir qué le metes de la boca no nada más le doy un chingadazo y ya con eso no no es que ronca mucho nada más esta vez cuando está como que está muy sentado no sé pero no es que ronca así tan feo que digas que no ya le hubiera sacado la mierda para que se le moje y para que se le quite ok ¿y quién es qué es lo que hace enojar a Silvana mi querido Valdés? que este me siente y esté viendo el teléfono por mucho rato es bien lento ¿y él lento para todo? sí para todo no cuando vamos a salir le digo ya nos vamos porque a mí me gusta llegar a la hora no él se sienta se pone los zapatos le amarra la agujeta se pone la cara ay no es lentísimo es que ya le calculo el tiempo ella sí hace tres horas arreglando yo en cinco eso es lo que me desespera pero ya lo hago al último eso es lo que me hace enojar a mí que es muy lento cuando yo tengo prisa lo hace adrede y a ver y dice acá pregúntale si van a tener un guachalote dice Flor un guachito otro no ya no quiere dice que que se va de la casa si salgo embarazada me voy de la casa te hiciste la circunción Valdez te digo perdón ¿cómo se ha quedado para no tener bebés? nopalitos nopalitos no hombre la mamá dice si le gustaban los nopalitos nomás te tuvo 15 hijos la mamá está afuera este ¿cómo la ¿cómo se dice cuando la vasectomía? no estoy enterito todavía pero no este ya no más no más chamaco ¿y tú mija le vas a pedir la vasectomía? ya le dije ya le dije porque él no quiere le dije pues si tú no quieres pues ahí si se cuela un chamaco pues ya va a ser tu culpa entonces yo le dije que sí que ya haga su cita él dice que yo le dije pues que él es el que los hace ¿verdad? se le toca ¿y entonces babullón ¿y te sacaste la matriz o te va a hacer la vasectomía Valdez? no nada más balas no expansivas así por la leche dietética que no ándale ándale entonces a ver y ahora díganme ¿quién de los dos quién de los dos es más corajudo? ella se enoja por muy poquito de por cualquier cosa yo cuando me enojo sí me enojo y reviento casi se enoja una vez al año pero cuando se enoja se enoja y yo así me enojo cada rato yo soy más enojona ¿cuándo fue la última vez que durmieron en camas separadas o fuera del cuarto? no aunque estemos enojados tenemos que dormir en el mismo cuarto sí ¿cómo? una vez que salga para afuera ya no vuelve a entrar cada quien cada quien en su lado pero a puntos oye ¿cuál es otro sueño que quieren llevar a cabo? porque ya tienes este libro de recetas mija eres muy famosa también en las redes sociales Silvana ¿qué otro sueño dices tú? híjole si lo digo van a pensar que estoy loca o loco ¿cuál es el sueño que tienen? ¿cuál es? pues ahorita pues es promocionar el libro el que se vende ¿no? sí pero digamos que tenía yo tengo siempre he soñado como tener como una línea de ropa porque soy media ladinita soy media fashion digo yo soy de rancho pero siento que me ha gustado así entonces me gustaría eso desde chiquita siempre yo hacía los vestiditos a mi muñeca entonces pero no sé a ver vamos a ver qué Dios dice pero sí me gustaría eso una línea de ropa no marches y tú mi querido este Valdés no pues yo yo le ayudo yo le ayudo todo lo que hay en la vecina yo le ayudo o sea que tú le vas a poner la tela sí yo yo coso los vestidos ya sabe coser en máquinas sí o también o sea que eres realmente tenemos un taller de costura en la casa también bueno yo trabajo en un taller en la casa ajá y cuando quedan largos los pantalones o los vestidos como está chaparrita pues yo sé los cortes se los arreglo oye les gustaría preguntan por acá si les gustaría tener un rancho sí de hecho de hecho ese era nuestro plan este antes de que comprábamos nuestra casita pero porque a nosotros nos gusta mucho la vida en el rancho entonces pues vamos a ver si se puede y qué animal vas a poner en el rancho se van a vallos y vacas porque me gusta me gusta ordeñar las vacas a mí yo pensé que estaba a la u a un lado tuyo y vos así ¿y qué animales vas a poner tú mi querido Valdés en el rancho? un burro ya nos llevamos Valdés no pues este ya que esté a ver qué ponemos pero sí va a haber animales chivos chivos una cabra no pues recuerden mi reina ¿cuál es la receta que más te gusta mi querido Valdés que tu reina tu esposa hace que está en el libro de recetas un chilito de pollo colorado ese le queda buenísimo está ahí también en el libro ¿te gusta el chile colorado? no le sale muy bueno le sale muy bueno le queda picocito así nomás al puro punto no tampoco ¿cuántas recetas vienen en el libro mi querida Silvana? tienen 21 recetas 21 recetas y entonces recuerden que lo pueden comprar ahorita en la página de internet que es silvana.com o en Amazon va silvana.com o en Amazon también ok así es que para que vayan a comprar ese libro de recetas ¿cuáles son las tres comidas que debe tener un tóxico o saber cocinar un tóxico para que no se muera de hambre mi querida Silvana? pues yo creo que la sopa maruchal tu café eso es lo único que sabe hacer no pero este es la carne asada dice que le queda bien buena es lo único que saben hacer los hombres carne asada nomás se paran en el asador y empiezan a gritar tráeme la olla tráeme la salsa tráeme el guacamole y así es este entonces lo único que sale bien la carne asada mi querido Valdez bien buena nada más que ella hace el guacamole las tortillas y yo me encargo de todo lo demás me di cuenta que la mejor comida que te gusta a ti es la que es gratis también también oye y piensan cantar algún día ustedes dos hacer un grupo norteño cantarse rolas de rancho no ni en la regadera cantamos por qué no a ver por qué no den una probadita aquí a la gente que tanto les admiramos traemos muchos gallos atorados no sale nada no pero vamos a tener un show oh sí dónde le van a tener el show vamos a tener un show en un teatro aquí en San Pedro el 3 de septiembre a las 2 de la tarde o sea que vamos a estar ahí como tipo cocinando como en vivo vamos a tener invitados especiales para las personas que nos quieran acompañar ahí vamos a estar y los boletos también los pueden obtener en basilvana.com ahí donde pueden encontrar el libro también y ahí este tu marido qué va a hacer ahí el babuchón en el show o en el teatro va a ser el testeador o sea va a él va a probar la comida yo voy a comer todo quedó bien que todo vaya este con sus alitas y cosas ok pero tienen que cantar una canción los dos imagínense que están en el bar y pónganse de acuerdo ahorita de volada para que si cierremos esta conversación tan hermosa de una pareja una familia triunfadora que miren nomás desde el rancho ahora ya lograron tener su propio libro de recetas y son populares en todas las redes sociales a ver este por favor una canción pues yo no me hacía ninguna así de toda ni poquito un pedacito nomás ¿cuál canción me hizo Taruja? una de Marco Antonio Solís la de Boca Roja la que dice Boca Roja ¿cuándo será chiquita hermosa que te chopes con la mía? algo así ya con esa era azotó la renta ahí rendida sus pies caí con esa cayó no hasta hasta fui a comprar el CD yo a la tiendita imagínate gasté mis 10 pesos que tenía para mi ruta por comprar el CD me dijo ve escucha la canción de Marco Antonio Solís la de Boca Roja y yo pues ahí voy tuve que comprar el CD pues ya ni para el CD me mandó pero yo quería escuchar la canción y pues ya con esa me echó los perros pues como quien dice y a mi lo que me encanta realmente me encanta este es de que por ejemplo tú mija cuando haces tus recetas no eres como el típico chef o la chica chef que luego lo salen ahí voy ahora a enseñarles una receta con algo que todos tenemos en el refrigerador langosta no si tú eres mi amor original eres una persona que pues realmente mi reina comenzaste a cocinar riquísimo para poder enamorar a tu esposo Valdés lo lograste y ahora nos has enamorado a todos con tus recetas de comida así es que les agradezco mucho por este tener la oportunidad de poder platicarme de cómo están ustedes triunfando cómo pueden ser motivadores para otras personas también como nosotros queremos triunfar son una linda pareja que Dios bendiga a su familia que sea el centro de su familia siempre Dios que les dé sabiduría fortaleza y que siempre los lleve de su mano para que sigan pues bendiciendo a otras personas también con sus recetas tan deliciosas muchas gracias a ti por la oportunidad y pues te seguimos desde el 2000 bueno yo desde cuando llegué aquí fuimos a Los Ángeles una vez que tuviste la marcha nos fuimos ahí andamos y te queríamos conocer pero no se pudo pero siempre hemos estado siguiéndote y él tenía uy años que te quería conocer así que somos tus fans no muchas gracias no pues este ahí me mandas tu número telefónico por mi saque directo aquí Valdés para ponerte que el día que te corra Silvana me avisas por favor y de hoy te recojo ay si vamos a tener una dificultad diste Silvana boletos boletos para tu show por favor ya quiero vayan a regalar 10 boletos para el show para los personas que nos quieran acompañar así que pues ¿cómo lo hacemos? que nos dejen un comentario tú los eliges o ¿cómo lo hacemos? que nos manden un mensaje a instagram arroba el show de Piolín su número telefónico y que me digan por favor ¿qué es lo que le molesta a Silvana que hace en la cama el tóxico de su marido Valdés? ya esos van a ser 10 boletos así que pues los esperamos el 3 de septiembre en el Teatro de San Pedro a las 2 de la tarde y pues muchísimas gracias Piolín por este por estar aquí este pues ahí a ver algún día nos conocemos nos daría mucho gusto claro que sí para mí va a ser un honor y por favor no cambien este es importante que sigan con esa naturalidad esa humildad y esa sencillez que es lo que realmente los hace brillar gracias gracias ok Pauchón dale un besito pues a tu esposa aquí en la oreja la voz no es que la gente siempre dice que por qué nunca nos besamos en vivo porque no nunca besamos en público le digo que eso es este ya en privado pues entonces este aquí lo hicieron la primera vez con el show de Pelín ya quedó grabado te viste en la provincia muchas gracias bendiciones a todos igualmente bye 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 hasta luego hermosa gracias que lo bendiga a todos bye bye